Un joven quien simuló su secuestro para intentar obtener 200 mil pesos y seguir ingiriendo bebidas alcohólicas con sus amigos, fue localizado por las autoridades en el municipio de San Pedro Cholula Puebla. La madre de Ricardo N., de 21 años de edad, recibió por WhatsApp un video el pasado 30 de mayo en el que se veía a su hijo con los ojos cubiertos y un trapo a la altura de la boca. Al día siguiente, la mujer contestó una llamada por parte de una persona desconocida, exigiéndole la cantidad de dinero antes mencionada para que liberaran a su hijo. Tras una investigación, se logró ubicar a Ricardo N., quien declaró a los agentes de manera contradictoria y terminó por confesar que él y sus amigos fingieron el secuestro para intentar que su mamá le diera dinero para seguir ingiriendo bebidas alcohólicas. Ricardo no fue detenido y fue entregado a su madre.